El joven ya tenía las mísceras afuera, estaba llena de gusanos y ya olía feo. ¿Y las tienen nombres? Sí, claro, para poderlos identificar y saber cuáles son los que vienen o si llegan a alguien más. ¿Cómo se llaman? Esta se llama Cari Blanca, el bebé y... A ver, álzate. Sí. Y ella es la hermanita de ella. Pero usted no le va, mira. Porque se han acostumbrado. Porque soy familia, le doy comida, claro.